Estamos cada vez más cerca del Campeonato Mundial de League of Legends, también conocido como Worlds. Un campeonato para celebrar y dar por finalizada la temporada de juegos a nivel mundial. Varios equipos provenientes de diferentes partes del mundo se enfrentan en una competencia del más alto nivel para coronarse como campeones de la Copa del Invocador y llevarse una grandiosa suma de dólares para su casa. League of Legends es un juego de equipos orientado a la estrategia, donde dos equipos conformados por cinco jugadores, cada uno luchan en un combate para obtener la victoria. El objetivo es trabajar en equipo para destruir el nexo enemigo, que se encuentra ubicado en el centro de su base. Pero también debes proteger tu base antes que el enemigo la destruya. Presta mucha atención a las siguientes bases. Los equipos empiezan eligiendo un campeón de la extensa lista que se presenta. Todos estos equipos cuentan con diferentes características, personalidades, fortalezas y habilidades. Así que una buena combinación de campeones debe ser tu arma para ganar la partida. Selecciona bien tus personajes. Ingresa al mundo de ganadores. Los roles del juego son tiradores de rango más conocidos como los ADC. Es decir, los personajes que tienen mayor poder y destrezas mientras avanza la partida y los encargados de ganarla. Los magos de control son quienes lanzan conjuros poderosos para atrapar y estunear a sus enemigos. Los asesinos que pueden hacer gran daño tienen la posibilidad de eliminar a algunos campeones de 100 a 0 en pocos segundos. Los junglas son los encargados de hacerte ganar el juego, gankeando tu línea, es decir, armando emboscados para eliminar al enemigo. Pero también son los primeros en ser exterminados. Los tanques son los personajes más resistentes a los daños del enemigo. Cuentan con un alto porcentaje de vida para no caer fácilmente durante la batalla. Y por último, pero no menos importantes, los soportes. Personajes que curan y protegen a sus aliados usando escudos mágicos. De cualquier forma, hay un campeón para cada estilo. Cuando empiece el juego, cada equipo aparecerá en la fuente. Aquí podrás comprar diferentes ítems para hacerte más fuerte y restaurar tu salud y alimento. No te preocupes si mueres durante la partida. Reaparecerás en cuestión de segundos. Pero si mueres demasiadas veces, te tomará más tiempo revivir. Los equipos irán a uno de los tres caminos comúnmente llamado Bot, la línea inferior, Mid, el carril central y Top, la línea superior. Entre los caminos está la jungla, donde monstruos poderosos bajo la sombra de esta área pueden derrotar a cualquier campeón que no esté preparado. Atacar a estas criaturas te da oro, experiencia y algunos buff haciéndote más fuerte. Pero cuidado, ellos también te van a atacar. Cada camino es un trayecto entre las dos bases, protegido por un conjunto de torretas poderosas. Así que necesitas destruir las torretas de tus enemigos para entrar a su base y acabar con su nexo. Para que estés a salvo, tienes unos pequeños aliados llamados Minions. Los Minions siempre te defenderán de los ataques de un campeón, recibiendo todo el daño posible. Pero no los subestimes, pueden hacer gran daño. Una vez que los Minions empujan hacia una torreta enemiga, cuentan con poco tiempo para dañarla mientras soportan los ataques. Finalmente, matar a campeones del equipo contrincante nos da un lapso breve de tiempo para poder avanzar y destruir sus torretas mientras reaparecen en el mapa. Estas son las bases de League of Legends. El campeonato mundial se acerca y podrás vivir la emoción de las batallas hacia la victoria y convertirte en una leyenda de nuestro mundo de ganadores. Betplay, apuéstale a tu pasión.